Un gusto para nosotros es saludar, primero vamos a saludar a Ivana y después a Pocho Radlino. ¿Cómo están? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Pocho, ¿cómo le va? Buen día, Carlos. Gracias a ustedes por todo esto que están haciendo en beneficio de este evento. ¿Cuál va a ser ese evento? Vamos a comenzar de esta manera, Pocho. Bueno, como hasta hace, esta es la décimo tercera edición que vamos a hacer, siempre en conmemoración de fiestas patronales y de, como en este caso, la conmemoración de la autonomía, que en este caso son 55 años que cumplimos. Se ha juntado para esto Rotary y la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos para hacer esto que llamó Ivana Clásicos del Piano y se hará todo a beneficio de la asociación de todos nosotros. ¿Cuándo va a ser Ivana? Va a ser el 2 de julio, el sábado 2 de julio a las 21 horas en el Teatro de la Noche. Está bien. Ivana, me parece que se nos va a incorporar un nuevo integrante aquí a la mesa. ¿Por qué Clásicos del Piano? ¿Son los temas, son...? Es un repertorio de piano, para piano, de música clásica y clásicos porque son dentro de la música clásica temas bastante conocidos como para que sea accesible a todo el público. ¿Qué son conocidos? Por ejemplo, para Elisa, Caro de Luna, algún tema de Chopin, de Lis, pero que resulte familiar al oído de quien lo escuche, que puede que sea una persona que nunca quizás haya escuchado música clásica o muy poquito, pero bueno, son temas que puede uno haberlo escuchado en algún momento. ¿Va a comenzar a partir de qué hora? Las 21 horas. 21 horas. ¿Va a ser puntual? Le pedimos a la gente que vaya a horario, ¿no? Exactamente, dentro de lo posible. Y vamos a saludar a Alberto. Buenos días, señor. ¿Cómo le va, Alberto? ¿Bien? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Hola, Ivana, ¿cómo está? El nuevo presidente de Rotary para... a partir de julio. Bien. Un lindo cargo, Alberto, ¿eh? Sí, es una responsabilidad importante que me ha conferido la mesa a Rotary y, bueno, esperemos estar a la altura de la circunstancia. Y este año que me toca la presidencia es un año complicadito porque cumple 100 años la Fundación Rotary, que es la entidad que nucleó a un montón de países y entidades mundiales para erradicar la policía, que prácticamente ya está... ¿Ya está erradicada, así, no? ¿No todavía? Le falta, hay un... ¿A Caquistán y la motriz? Sí, sí, donde todavía hay algo más, algo endémico de polio, pero ya está en eso. Y eso, por un lado, los 100 años de la Fundación y por otro año el club cumple, nuestro club, Capitán Sarmiento, cumple sus 75 años de vida. Además de los 200 años de la independencia. Un lindo año para asumir la presidencia. Un lindo, algo complicadito, sí, señor. Los muchachos me la tiraron en complejo. Y qué linda actividad vamos a tener en dos, ¿no? Sí, esto para nosotros es una gran satisfacción. Primero, tener algo distinto a Sarmiento, como siempre hace Rotary. Y segundo, con alguien muy del riñón de Rotary. Y siempre ha sido importante estas galas y creo que para octubre y noviembre vamos a tener que hacer algo que condiga con la Fundación Rotary, con el aniversario de la independencia y con los 75 años de la Rotary. Así que vamos a ver qué podemos armar con Pocho, el que maneja todo esto. Para eso todavía falta un poquito, ¿no? Falta. Lo importante, esto, ¿no es cierto, Alberto? Tenemos, todos tenemos entrada. En un principio pensamos hacerlo a Donore, poniendo una urna, pero después se ha decidido hacer una entrada mínima, que con eso el 100% va a estar destinado a la asociación Todos y Nosotros. Cada Rotary tiene entradas, no son numeradas salvo los palcos, porque siempre hay gente que por su trabajo, por lo que llega tarde, bueno, va a tener asegurado al mismo valor de 50 pesos su sitio en el... Si lo reserva. Gracias a ustedes y a la difusión que están haciendo todos los medios de difusión de Sarmiento, creo que esta vez va a estar bien comunicado este evento para ver si podemos llenar el cine, sobre todo a... También tenemos que decir que esto es... Rotary se ha juntado con la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, entre las dos asociaciones llevaremos adelante este evento. 50 pesos no tiene sentido para un espectáculo de este tipo, ¿no es? Simplemente poner una cifra mínima como para que la... Como para sí se cobra entrada, me imagino, ¿no? Exacto. Para aquel que le gusta es una pagatela, para el que no conoce no es mucho dinero y sería importante apoyar esta iniciativa, ¿no? Sí. En este caso, Gustavo Codina, conocido por todos acá, está llevando adelante un evento en Buenos Aires de características como las que acostumbraban a hacer ustedes, y están cobrando 700, 500 y 300 pesos la entrada. Y acá 50. Ivana, ¿cómo va a ser el espectáculo? ¿Cuántos temas? Son dos partes, creo, creería que son 9, 10 temas más o menos, voy a también una parte en compañía de mi hermano, que también es pianista, y va a ser un segundo piano y sintetizador, así que para tener un poquito más de variedad, digamos. Ya lo conocés, el cine, digamos, la acústica y todo. La acústica, bueno, y el piano, que también lo han conseguido por Rotary y por estos eventos que han estado haciendo. Así que, bueno, es muy lindo contar con un buen piano y, bueno, la sala del teatro, que es buenísima la acústica, y en la zona yo creo que debe ser la mejor sala que hay. Sin ninguna duda, y sobre todo tan bien mantenida como lo hacen. Sí, los artistas que vienen dicen eso. Sí, sí, increíble. ¿Todos los pianos suenan igual, suenan distintos, hay que acostumbrarse a cada piano? Cada piano es único, sí, y particularmente en cada lugar también, ¿no? Influye la acústica, incluye muchas cosas, pero bueno, sí, esto de todos los que tocamos siempre es adaptarse a cada lugar, pero bueno, eso lleva un ensayo y ya está. Uno solo a la tarde, digamos, en el último día. Claro, sí, se prueba, sí, sí. Hay pianistas muy renombrados que incluso hasta viajan con su propio piano, ¿no? Bueno, a nivel mundial hablando, ¿no? Obviamente. ¿Todavía no estás en ese nivel como para llevar tu propio piano? Todavía no, bien dicho. ¿Todavía? Uno nunca sabe el día de mañana qué puede pasar, ¿no? Está haciendo una obra en este momento en Buenos Aires, ¿no? En teatro musical, sí, con actores muy renombrados, como Arturo Bonin, Rita Cortés, Graciela Dufo. ¿El ruido, entonces? Un poquito. Algo muy lindo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 un orgullo de estar al frente, con gente así. ¿Con Julio Boca también? Con Julio Boca, bueno, otras cosas que he terminado ahora, para otros musicales también. Así que bueno, un poco en actividad, de todo un poco. Rodearse de esa gente no debe ser fácil, llegar hasta allí, ¿no? No es fácil, pero bueno, cuando uno puede, uno hace lo posible para seguir en actividad, digamos. ¿Siempre se aprende algo más en esto? Sí, sí, sí. Sí, y además es de estudio continuo. Uno tiene que estudiar día a día, todos los días. Claro, se asemeja con la buena medicina. Un buen médico tiene que estar al día. Claro, no quedarse con lo que sabe, porque eso, seguramente, como la tecnología irá avanzando día tras día, también es el aprendizaje, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Estás enseñando también piano? Y ahora actualmente no, en este momento no. Pero bueno, en otros momentos lo he hecho también. Pero bueno, todo demanda su tiempo y bueno, también tengo otro tipo de actividad profesional por otro tipo de actividad. Y bueno, por una cuestión de tiempo no lo puedo hacer, pero bueno. ¿Es distinto tocar en otro lado que en tu propio pueblo? Sí, sí, también tiene algo de especial, digamos. Aparte, en general, yo me dedico más bien a, como te decía, el teatro musical, ópera, y en general somos muchos actuando. Y bueno, también estar, en este caso, como solista también es otra, es algo diferente. ¿Temas distintos estos a los del espectáculo que decías recién? Sí, 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 completamente. Sí, sí, sí. Imagino el piano, luz baja, debe ser también la luz, darle un toquecito, ¿no? La vi emocionada Ivana ayer. Ah, bueno, una nota que hicieron para la radio y pasaron un audio de mi profesora de piano, de Lía Bosch, que hace años, que ya no nos acompaña, acá, pero bueno, siempre está presente. Sí, un reportaje que le habían hecho hace muchos años, hablando de que yo era chiquita en ese momento, así que sí, muy emocionante para mí también. Y para papá también, me parece, ¿no? Y para papá también. Para valer el pocho, pero son esas emociones lindas, ¿no? Lindas, sí, hermosas. Lida dejó mucho, ¿no? Sí, 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 y muchos, tenemos a José, Tambuti, Guadalupe, Morogüe, mucha gente que siguió en el tema, digamos. Evidentemente ha sido una excelente profesora, ¿no? Sí, 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 totalmente. Por lo menos los alumnos han llegado y eso no debe ser nada. Más que nada creo que nos inculcó a todos el hecho de, si a uno le gusta algo, seguir haciéndolo, ya sea como trabajo o por placer, digamos, como hobby. Sí, 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 yo creo que muchos de los que han estudiado con ella siguen hoy en día tocando, aunque sea para sí mismos, pero sí. ¿Cómo surgió Alberto esto? Si bien para esta época normalmente siempre Rotary... Sí, bueno, es un poco una victoria del club, y especialmente que lo tenemos a Pocho que se ocupa. Sí, todo. Es muy importante la acción de Pocho porque él tiene los contactos a través de Ivana y sus conocimientos, tiene los contactos y, bueno, nos va nutriendo a todos de estas galas que son tan importantes, ¿no? ¿Las entradas ya están a la venta, Pocho? Ya están a la venta, sí, 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 exactamente. Todos tenemos entradas, todos los Rotarios, va a tener, no se las alcanzamos todavía, pero ahí se las llevaremos a todos y nosotros, y siempre colabora el kiosco Snoopy, así que también vamos a hacer. Sí, sí, igualmente, va a haber allí la... Un lugar donde la gente está acostumbrada a ir a comprar, ¿no? Exactamente. Sí, 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 ya es de un clásico. Recordamos, 2 de junio, 21 horas, Cine Ítalo, Ivana y alguien más. Y Gabriel, también. Y Gabriel también que te va a estar acompañando. Un agradecimiento muy grande a vos, a Canal 6, a toda la gente que trabaja para esto, porque sin ustedes sabemos que esto no camina. Usted sabe, Pocho, que para nosotros siempre es un gusto difundir estas actividades, sobre todo culturales y sobre todo con hijos de Capitán Sarmiento, que vuelven a la ciudad a demostrar todo lo que saben. Muchísimas gracias, Alberto. Cuando quiera hacemos una nota más profunda como presidente de Rotary. Sí, sí, en algún momento la vamos a hacer. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Gracias. Gracias.